Ya llegué acá me temes MQP, MQP, MQP El Mico DJ ¿Dónde están las mujeres solteras? Este tema es para las guachas Que estas noches salen sin bombacha Este tema es para las guachas Que estas noches salen sin bombacha Y ahora Simón Bacha Amigos esta noche Súbanseme un coche Con una nueva moda yo les voy a presentar La guache está re loca, yo le traigo la nota Del nuevo movimiento que se llama Chacachá Amigos, esta noche, llevas a mi coche Una buena burra, hoy van a discotequear La guache está re loca, yo le traigo la nota Ustedes aprovechen, tangan burra y champán Ustedes aprovechen esa burra como está Ustedes aprovechen esa burra como está Ustedes aprovechen, 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 aprovechen Este rimo Chacachá MQB El Nico DJ Simbomba, Chacachacachá Simbomba, Chacachacachá Simbomba, Chacachacachá Simbomba, Chacachachá Ahora quiero ver a las mujeres en el medio de la pista ¿Cómo dice? Quítatela toda, quítatela toda, quítatela toda Toda, toda Quítatela toda, quítatela toda, quítatela toda Toda, toda, quítatela toda Ya llegué acá me tenés MQB, MQB, MQB Y ahora está Ahí lo tenés El Nico DJ Acá y en todas partes